¡Vamos con la sección que la voy a extrañar! Después que aparecieron bastantes imágenes acerca del fiestón que se tiraron Kuno y Rod Contreras Ya los habíamos visto en plan que se metieron 3 litros de alcohol Que bailaban en el escenario, pero aquí ya lo vemos más de cerca y en HD Y estos últimos 2 días, porque solo pasaron 2 días Hemos estado hablando de un besito que fue o no fue besito La chica en cuestión que aparece con el Rod Contreras en este video se llama Bella Y ya la empezaron a seguir Es más, le piden fotos, pruebas de la noche que estuvo con Rod Contreras Ella pone esta foto que parece, no sé, en lo que puedo ver, es que la está abrazando Nos da a entender que sí estuvieron bien cariñosos esa noche Y también le dicen que se puede lidiar con el hate Que me imagino las fans de Rod están yendo a tirarle Y dijo que sí, pues que también recibe mensajes bonitos, o sea, de los dos bandos ahí Pero más o menos eso fue lo que pasó esa noche El Rod Contreras pues bailando muy ameno con esta chica Y llega el Kuno Bapikuno ¡Rod! ¿Qué haces besando a la lisiada? ¡Ora! ¿No ves que te está grabando? ¡Rod, mi Dios! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Ora, morra! ¡Morra más allá! ¡Morra porque me estás grabando! Hoy día no hay beso, morra, no, más para allá ¡Vaste para allá! ¡Vaste para allá! ¡Vaste para allá! Porque el Papikuno no quiere que esté aquí contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos ya! No, pero ya dice que no nos va a grabar, así que podemos seguir bailando Ya, morra, no se me pegue mucho, no se me pegue ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rod, my Lord! ¡Qué decepción! Algo así fue, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Igual al Rod no se le ve nada molesto en esas imágenes También caemos en cuenta que estaba, pues, un poco tomadito A lo que voy es, todo bien que los graben porque a nosotros nos gusta el chisme Pero, ¿qué quería conseguir la chica con grabarlos? Si tanto le gustaba el Rod, pues lo podía besar y ya está, ¿no? Tengo como un olor a fama Después de todo este revuelo, pues vienen los comentarios Hay personas malas que solo quieren verte caer Lo digo porque sacan videos que por respeto y privacidad no se deben sacar Solo lo hacen por seguidores Estoy de acuerdo que lo hacen por seguidores Pero eso de verte caer... No creo No creo, creo que solamente estaban buscando la fama y los seguidores Tampoco es que te deseen el mal Rod No ve, vengas con drama Va a llegar el día donde voy a sacar todo lo que siento por dentro Esta vida que tenemos los creadores de contenido es bonita Pero hay días que no nos van bien Y también aclara que no se dejó besar Si todos lo vimos Rod Bueno, es cierto porque técnicamente no se besaron Se rozaron, hay un roso en la masuva Y por eso sus fans lo defienden Oigan, yo tengo el video completo y la chava lo intentó besar Pero él no se dejó Rod estaba con la boca abierta y él cuando la chava lo intentó besar Él se aleja Pero también creo que se aleja porque, ¿sabe? Tenía el flash, lo tenía en el ojo pues La cosa se puso más fuerte cuando Dome tuitea Por eso terminó Entonces la conclusión de esto fue de que Rod cada vez que iba a trabajar a las discotecas Pues tenía así acercamientos con alguna chica Y que a la Dome pues no le gustaba este asunto Es lo que ella dejó de entender Rod dijo que iba a hacer un live Y que iba a hablar del asunto Pero lamentablemente no pudo Porque tuvo que viajar nuevamente a su ciudad Rod, ya dejando la broma pues Rod estaba bastante preocupado por sus perritos Ellos se pusieron mal, parece que les dio como un virus Y los tuvieron que llevar de emergencia Están muy muy mal, mis perritos están muy mal Y prefiero que los lleve al veterinario Y me dijeron no, pues te van a morir y que no sé qué Me dicen no, que a tus perros les entró un virus Ya lo llevamos a la veterinaria Y que hay un 90% de que se te mueran Y yo no, pues ya agarró el vuelo para más el plan Entonces, ¿quién es el que está más repuesto? O sea, está más fuerte que Andy Andy Está literal muy muy débil Él no quiere hacer nada Pero, o sea, tengo fe de que mis perritos van a estar bien Él tiene muchísima fe que ellos se van a recuperar Y por lo que le han dicho que faltan poquitos días para que esto acabe Espero todo salga bien, todo chido Está literal acostado O sea, estaba pensando en eso Me llama mi papá y me dicen que mis perros Si Dios quiere se van a recuperar en 5 días Ojalá sea así porque el que tiene perritos, animalitos, mascotas Pues sabe que es muy doloroso si se van Además, parece que estos perritos pues los comparte con Dome Porque le colocaron que sus perritos estaban mal Y ella puso que estaba al tanto Me imagino que los cuidaron juntos o algo así Ay, ojalá que se mejoren Por su parte, pues Kevlex, nuestro otro amigo de esta sección Pues está disfrutando con su amiga ahora Ignacia Para juntos juntitos Igual yo no creo que esto sea un ship ni nada Porque Ignacia ha aclarado que no se mete con los ex de sus amigas Pero ahí andan en celebraciones juntos Es más, hasta sueñan en grande Sueñan juntos Tenemos un sueño Tener una pastelería Que a las 10 venda Y a las 12 nos vamos a disfrazar de policía Y vamos a entrar Además también se fueron al cine como amigos Y que voy, yo quería ir al cine Llevo muchos días queriendo ir al cine Y no sé qué Y yo No me la van a ganar Tomé el teléfono, pedí un Uber En eso le dije a él que buscara cuál era el cine más cercano Buscamos el más cercano que sí tenía función a las 9 Eran las 8, 10 y vemos Waze Y nos demorábamos como 40 minutos en llegar ayer Y fue como así Y se alcanzamos todo Le dije ya Mientras que yo pido el Uber Tú tienes que comprar las entradas por internet Y él ya Y así No puedo, ¿qué hago yo? Pedíleme, pásame el teléfono Voy a pedirlas yo En la sección Al Kun un chico lo acusa Pues de que él Lo quiso besar Y bueno, él no se dejó Dice, ¿no? Pero esto no lo detuvo Para bailar el Kutupla Kutupla Junto al Rod Contreras en el escenario Y seguro te estás preguntando Al igual que yo ¿Qué pasa después que se acaban los pasos De esta parte de la canción? Pues el Kun no saca los pasos prohibidos ¡Kuno! ¡Ay, estúpida! Me asustas Dije ya Perdimos al Kun En el suelo quedó Pero como Kun o papi Kun Ha sido bailarín Se levantó con todas Igual también se desquitó En las redes sociales Raza, lo graban hasta Uno Sí Si te graban en el baño alguna vez Ya sería el colmo Quiero darme de baja Pero no le daré el gusto A quienes me quieren ver abajo Un beso Es un beso así sea para ¿Qué? Ese Kun Pero para aclarar Yo no creo que alguien Los quiera destruir O sea, es por chisme Nada más Ustedes hacen algo Y pues la gente Lo saca y lo publica Por chisme No, de verdad Dudo Dudo que alguien Los quiera ver Destrozados Abajo En el piso Hundidos A todo esto Pues el Kun Sí armó pelea Con una chica Que estaba Más o menos diciendo Que él era una mala influencia Para el Rod Contreras Lo único que haces Es arrastrarlo hacia tu interés Eso le digo Que el Rod que conocimos antes No es el mismo Rod Que conocemos ahora Y Rod Déjame decirte Que las amistades Tan intensas Nunca acaban Innecesaria Y estúpida Bye O sea, ella estaba contando El chisme primero Y después Agarró de que Uno Sí era la mala influencia Para el Rod Tampoco, tampoco Cada uno hace lo que quiere Nadie es mala influencia Además, solo se fueron a bailar Que yo sé Que estamos en pandemia Y está mal Pero quitando la pandemia Porque ya ellos Ellos ya ni al caso Con eso Si estuviéramos En un tiempo normal Pues igual Los hubieran grabado Y están haciendo lo mismo Que todos hacemos En un tiempo normal Por mí que estos dos Siguen reventando en Cancún Aquí va a haber contenido Por otra parte El amigo de culo Samuel Está bastante enojado Porque le quitaron La cuenta a usted No logro entender Por qué Si el chico no hacía nada Pero dice ¿Qué normas? O sea ¿Qué TikTok? Y las que he visto Sin boxer En el para ti Y siguen ahí las cuentas He visto hasta No por de anime Ubícate y medícate Dice Samuel López Está bastante enojado Por este Le quitaron la cuenta Pero tiene una cuenta secundaria Así que si quieren ir a seguirlo Por ahí está Vamos con la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Ya que estamos Con el tema De los cantantes Y las canciones De TikTok Pues Mar y Nahín Habían sacado una canción Y ya todos lo sabemos Resulta que ahora Están criticando a Mar Porque cantó Esa partecita De su canción En un vivo Y no sonaba igual Que en su video Y yo pensando en tu cuerpo Haciendo cosas prohibidas Espero que llegue el momento Para cumplir Entonces si usa autotune Yo creo que casi todos Hasta los cantantes Más famosos lo usan La cosa es no abusar Del autotune Por otra parte Pues a Orso Padilla Nos trae la sorpresa De que Privé Se separa ¿Cómo así, Orsinto? Pues sí Varias cosas Obviamente Sorpresas Algo que nos pueda adelantar Sí Pequeño Así Ok Una de las sorpresas Puede ser que se separa Privé O Que nos dividimos Ahora sí que eso Sorpresa Esa ya es Ya cuando dice eso La verdad Yo le voy Como les dije En el video anterior Que Privé Ya no va a ser Privé O sea son amigos Van a seguir siendo amigos Forever and ever Pero que van a seguir juntos No sé Ya lo estoy viendo verde Al igual que dijo Que ahora es amigo de Brianda O sea yo Sigo teniendo O sea Normal como amigos Pero En el momento Que estuvimos Como a Llegar a Estar como O sea como saliendo Fueron muchas cosas Que Como que Confusiones más bien Espera 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 Dijo En el momento Que estuvimos Ah En el momento Que estuvimos Como a Ah O sea que Si estuvieron Lo que se viene a enterar Uno en estas entrevistas Del escorpión dorado Sin HD A Brianda También le dice Brianda Briorzon sigue vivo Díganos Para saber si Nos hacemos ilusiones O no Y le pone No No panaya No Ya olvídate La que si está muy atenta Y ya está tirando Ahí sus indirectas Bien directas Es Darian Rojas Porque le dice A Jan Oye Y por qué nada Te haces Así indirectamente No Un tatuaje de mi cara ¿Qué opinas De mi tatuaje? Está muy bonito ¿Sí? Pero Pero Me hubieras puesto a mí No sé ¿Qué? Tienes algo en el cuello Ajá Nos reímos todos No fue bromita No Entre broma y broma Sabemos que Una Dariancita Así chiquita Por el hombro No estaría mal Además Ya sin miedo al éxito Como le ponen aquí Me encanta Si pone Darian Ya sin roche Ya solamente lo suelta Aparte que ya sabemos Quién está mandando En esta relación Porque si ella no quiere Que suba una foto Pues no se sube Es que no me di cuenta Ya la ha vio Todo el mundo Se ve bien Se ves guapo Cállate ¡Ush! No Bórrala Es que ya la subió No pues bórrala Y vuelve a subir esta ¿Ya? Al final pues Jan tuvo que borrar la foto Porque si salía mal Darian Pues no quería Pues no quería Igual están un poco Desconectados De las redes sociales Porque Jan llevó a Darian A la finca Y leí en los comentarios De que es donde vive Su abuelita O sea que ya se la va a presentar A la familia completa Solo falta el anillo Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete por favor Y activa la campanita Muchas gracias Muchas gracias a los que se suscriben Veo mi porcentaje De gente que ve los videos Y es más El que no está suscrito Así que me hacen el favor Y se suscriben Bien que los estoy entreteniendo Ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Y yo les estoy siguiendo el paso Porque ya los veo en otros lados Ya saben Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós